Ya te vienes a vivir así conmigo, hoy ya no quiero sufrir más por lo que tienes, ya tráeme todo lo que dices que es tu miedo. Entre la música de Rubén y Alfonso Ramos y la Texas Revolution, en la nueva hay doble X y ya faltan 26 para las 1 de la mañana y vamos a bailar la banda, a bailar. ¡Epa! ¡Para bailar la banda! ¡Para bailar la banda! 22 minutos para que sea la una, buenos días para usted que está marcando el 775-929 de la doble X, la estrella del paso, gracias. Y también recuerde que usted puede ganarse fabulosos premios únicamente cuando nos mande su nombre, dirección y zona postal. Mándelo a la doble X 5710, Trowbridge, El Paso, Texas, 79925. Somos ese vecino que está presto a darle la mano, somos la Cruz Roja Americana, ayudamos cuando sobreviene un... Si aún no ha enviado su carta o tarjeta postal para el concurso, gracias El Paso. Le recomendamos que tome unos cuantos segundos para que nos envíe su nombre, dirección y número telefónico. Y escuche a la doble X para que participe, todos los viernes por la tarde, seleccionaremos a 10 personas afortunadas que recibirán hermosos relojes, artículos para el hogar y mucho más. Así que no espere más, escríbanos cuantas veces desee, escriba el concurso gracias El Paso, KDXX, 5710 Trowbridge, 79925. Y gracias por preferir a la doble X, la estrella de El Paso. El Paso, KDXX, 9710 Trowbridge, 79925. Y gracias por preferir a la doble X, la estrella de El Paso, KDXX, 79925. Y gracias por preferir a la doble X, la estrella de El Paso, KDXX, 79925. Buenos días, buenos días, Carmen Barajas, Deo y María Simpson, good morning, la doble X para usted. No sabía de tristezas. El Paso, KDXX, 59925. No hay un amor en la vida Un cariño sin secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabemos de todo Medioga, novecientos, veinte a eme Vinte e exame, é o caso ¡Epa! Ahora sí, lo mero bueno está en la doble X Gracias a usted Gracias a usted el paso Y por eso le estaremos regalando Fabulosos premios Siga con la doble X si le gusta Cuatro después de la una Juana, la cubana, Fito Olivares